¿Te une algún vínculo a alguno de los cantantes del que vas? ¿Sos amiga? No, soy amiga de los músicos. ¿Cuál es el tema más favorito de la de que vas? Son viejos los que me gustan. No sé, ponen soltera, cuando bailan, cuando vienen, se mueven. ¿Te gustan? ¿Sos de Buenos Aires, de Córdoba? Digo, ¿te gustan la música de Córdoba? Me gusta mucho la música de Córdoba si soy de Buenos Aires. ¿Estás viviendo acá en Córdoba? No, es la primera vez. ¿Te dice recorrer algo? ¿Te gustan las ciudades? La verdad es que recién llego de Córdoba, vine nada más para el show. Y bueno, nada, estoy viviendo en Córdoba ya, así que por eso vine. ¿Te vas a quedar algunos días más acá me llamaría? No, pero, o sea, hoy vengo, vivo en Córdoba capital, estoy medianamente cerca. ¿Qué es lo que te une a los cordobeses que elegiste vivir en Córdoba? Qué sé yo, el papá de mi hijo vive en Córdoba, entonces me da como que estamos todos por eso. ¿Cómo estás con esa etapa de mamá, amores? Bien, un poco cansada, se porta bastante mal mi hijo, pero bueno, nada. Ya va a empezar el jardín, así que nada. ¿Y Jorge, tu papá te viene a visitar? Sí, amor, estuvo el finde. ¿Y salen a pasear? ¿A dónde lo has llevado a pasear a Jorge? No, dice que no le gusta mucho. ¿Se queda en casa? Sí, nos quedamos en el hotel, más que nada. Sí, es un abuelo cácero. Sí, sí. Es un programa histórico de tu papá, ¿cuál es la opinión? Ahora Flor de la ve conduciéndolo. ¿Cómo lo ves eso? Sinceramente no lo veo, pero debe estar bueno, no sé. Lo dejé ver hace ya mucho tiempo. Lo vi al principio. ¿Y tu papá qué opina con respecto al... No le pregunté, chicos, la verdad que no sé, no tengo idea. Bueno, para ir cerrando, ¿qué te gustaría hacer a vos en tu vida profesional o te ves en los escenarios? ¿Cómo te ves, More Real? ¿En qué aspecto? No, ahora estoy muy tranqui, estoy mucho con mi hijo, todo el día, así que no, no, estoy con él ahora, tiene que estar en el jardín, así que nada. O sea, que anda de casa, en tu casa, tranquila. Sí, más o menos. ¿Te llamaron para alguna obra porque ya estuviste en una gran gestión? No, la verdad que no tenía ganas de trabajar este verano en la obra de teatro, no tenía ganas de trabajar en el teatro. El año pasado estuvo bueno, pero bueno, sabía que iba a ser una temporada medio complicada por todo el tema del COVID y la verdad es que yo prefiero cuidar a mi hijo, antes de que te regaran los platos.